Hoy vamos a preparar una infusión de tomillo. El tomillo tiene propiedades antiespasmódicas, antisépticas, astringentes y vermífugas. Esta planta, además de ser utilizada en infusiones, también se usa como condimento en los alimentos y para elaborar aceites naturales. Para nuestra infusión vamos a necesitar una taza de agua, dos ramitas de tomillo y miel para endulzar. A continuación ponemos a calentar el agua y una vez que haya hervido agregamos el tomillo y dejamos hervir por 5 minutos más. La infusión de tomillo es un excelente estimulante intestinal y también nos ayuda a combatir enfermedades respiratorias. Por ejemplo, también puede utilizarse para aliviar dolores de garganta, haciendo gárgaras con la infusión. Ya pasados los 5 minutos, retiramos del fuego, dejamos reposar unos minutos para que se entibie y endulzamos con un poco de miel. De esta preparación se puede tomar una taza dos veces al día. ¡Listo! Ya podemos disfrutar de nuestra rica infusión. ¡Nos vemos en la próxima!